¡Dímelo, Dani! Con este ritmo, diez, diez, diez Sábamos, mamita, siga bailando Con este ritmo, todos los dos Y al comadre, eres sabana Sírvale un trago, ay, que yo lo... Y al comadre, eres sabana Sírvale un trago, ay, que yo lo paro ¡Ajá! Ay, 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 compadrito, mami ponchito, con este ritmo bien chiche Vamos mamita, siga bailando, con este ritmo yo lo puse Y ahora comadre, eres Aguala, si rame un tramo hay que yo lo puse Y ahora comadre, eres Aguala, oye Rafa que yo te pago Rafa, te pago ya sabes, te pago bien bonito Siga, siga bailando bonito Vamos, 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 vamos Dale la vuelticita, la vuelticita, la vuelticita, la vuelticita, la vuelticita Eso, eso Y la de verde Muy, pero muy bien Ya, 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 compadrito Dame el ponchito Con este ritmo bien chicherito Vamos mamita Siga bailando Con este ritmo todo, todo salgo Y a la comadre Tereza guana Sírvale un trago Ay, señor Y a la comadre Tereza guana Sírvale un trago Ay, así baila Pepecobo Mira el escenario Mira el escenario que viene el baile Pepecobo Ay Ay Ay, compadrito Mueve el ponchito Con este ritmo Bien chicherito Ay, compadrito Mueve el ponchito Con este ritmo Bien chicherito Levanta la mano, levanta la mano Todo el mundo, la mano arriba Levanta la mano, levanta la mano Suena, 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 suena